¿Qué tal amigos del tenis? ¿Cómo los va a tener ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a serpitotenis.com Ya estamos en vivo y en directo, cancha número 3 De la sede principal en el club Pasco Tenis Están en el tiebreak 0-3 Está cayendo Carlos Romero Echagüe Correspondiente al torneo de Estados Unidos El último Gran Slam, sexta categoría, ronda de 32 Del otro lado de la red, está Hernán Parodi Como siempre, vos lo disfrutás en circuitotenis.com Se vienen los últimos abiertos de la temporada Ya terminando este Gran Slam Nosotros seguimos viendo las imágenes de Carlos Romero Echagüe Sexta categoría en el abierto de Estados Unidos Ronda de 32 Desde muy temprano estuvo Julián Ollito en el abierto Y en la continuidad del tenis En el club Pasco Tenis Con Leandro Ferrari Quien te habla, Nicolás Di Bártolo Mucho tenis Sábado por la noche Disfrutando del mejor tenis de Buenos Aires ¡Gracias!